Música Puede ser que tu mañana quieras Volver a este rincón Donde tu y yo una y mil noches Pusimos al amor un broche de pasión Y por eso y porque aún te quiero Y tal vez no tengas luego la ocasión Piénsalo dos veces antes de marcharte Piénsalo Si he fallado en algo, si algo te ha hecho daño, dímelo Piensa si lo que mereces Es más de lo que me ofreces Piénsalo dos veces antes de quedarte sin mi amor Antes de que empieces a buscar a otro igual que yo Antes de que empieces a otro, júrame que has de pesado Que tal vez mañana sea tarde Y otra ocupe tu lugar Hasta cuando pueda yo esperarte Será mejor que no lo intentes comprobar Y por eso y porque aún te quiero Y este amor no es ningún juego Piénsalo dos veces antes de marcharte Piénsalo dos veces antes de marcharte Si he fallado en algo, si algo te ha hecho daño, dímelo Piensa si lo que mereces Es más de lo que me ofreces Es más de lo que me ofreces Piénsalo dos veces antes de quedarte sin mi amor Antes de que empieces a buscar a otro igual que yo Antes de que des el salto Júrame que has de pensarlo, sí Piénsalo dos veces antes de marcharte Piénsalo dos veces antes de quedarte sin mi amor Si algo te echó daño Piénsalo dos veces antes de quedarte sin mi amor